... Bueno, buenas tardes. Bueno, hemos tratado en primer término, hemos recibido a los artistas callejeros de la Plaza San Martín en cuanto plantean el cumplimiento de la ordenanza que regula su actividad y quejándose por algunas modificaciones que plantea el Ejecutivo en cuanto a la rotación de los lugares de trabajo. Bueno, lo hemos escuchado, en un principio la mayoría estamos de acuerdo en que es necesaria una rotación pero no para este año porque dadas las características particulares de cada uno de los artistas de cómo se desarrolla su espectáculo, necesita mucho tiempo para adaptarse a estas modificaciones. Bueno, hemos logrado que el Ejecutivo nuevamente los atienda en el día de hoy y esperemos, según sabemos, haya una solución al problema planteado. En segundo término, también recibimos a la gente de la CETEP por el tema de la ordenanza que regula los puestos de choripenta y choripanes. Como sabemos, el Ejecutivo también ha tomado medidas al respecto, por lo tanto, hemos recibido a los trabajadores de la economía popular y hemos logrado consensuar un proyecto de ordenanza que regula dicha actividad. Ya lo estamos terminando, calculo que va a ser tratado en la última sesión del año, el día 28. ¡Gracias!